Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tips geotécnicos. Gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablarles de estabilidad de taludes, específicamente del método de análisis retrospectivo o back análisis. La pregunta que nos vamos a plantear es la siguiente, ¿cómo podemos estimar de una forma rápida la resistencia in situ de un talud que ha fallado? Para ello vamos a definir en primer lugar qué es un back análisis. Un back análisis es una técnica de análisis geotécnico que nos permite estimar la resistencia in situ del suelo. ¿Qué asume esta técnica? Asume un factor de seguridad igual a la unidad, el peso unitario del terreno, que si bien se tienen sondeos cercanos o se conoce bien el material con el cual se está trabajando, se puede uno acercar mucho a la realidad. Considera una geometría original del talud antes de fallar, este punto es muy importante, para estimar las condiciones que había antes del fallo. Y considera las condiciones de frontera de todas aquellas acciones tanto a favor como en contra de la estabilidad, incluyendo el nivel freático. Entonces, vamos a presentar el siguiente caso. Imaginemos que nos llaman de una forma urgente para resolver este problema que acaba de ocurrir. Una carretera que ha fallado, un talud que se ha venido y que tenemos que diseñar una solución de estabilización para eso de una forma rápida. No hay tiempo para hacer un estudio del suelo, con lo cual necesitamos actuar de una forma. Lo que vamos a presentarles ahora es la forma de convertir un caso real a través de un modelo en una solución técnica para encontrar los parámetros que vamos a utilizar en los diseños. Vamos ahora a analizar un caso real de análisis de las propiedades geomecánicas de un terreno sobre un talud el cual ha fallado. En primer lugar, hay que colocar la geometría antes de que ocurra el fallo. En segundo lugar, hay que colocar cualquier condición de frontera, como por ejemplo sobrecargas, niveles freáticos o cualquier cosa que esté en favor o en contra del deslizamiento dentro del modelo. El método consiste en variar los parámetros de resistencia del suelo. En este caso, hemos asumido un peso unitario de 18 kN por metro cúbico para el terreno seco, 20 kN por metro cúbico para el terreno saturado. Y hemos variado estos dos parámetros hasta conseguir un factor de seguridad de uno. Les voy a mostrar cómo. Este es el resultado. Hemos asumido un criterio de falla Mor-Coulomb con una superficie circular y variando esos dos parámetros de forma manual hasta que encontramos el factor de seguridad muy cercano a la unidad. Eso quiere decir que los parámetros que hemos encontrado en este momento de 5,8 kilopascales de cohesión y 29 de ángulo de rozamiento interno constituyen los parámetros de resistencia de ese suelo en esas condiciones particulares. Esos parámetros, si esas serían las condiciones de frontera en nuestro problema, los podríamos utilizar para diseño. Profundizando un poco en esto, siempre es bueno hacer un poco de análisis de sensibilidad y variar un poquito las condiciones de frontera, el método de cálculo, etc. De tal forma que uno sea capaz de entender las magnitudes a las cuales nos estamos enfrentando. Para ello, hemos pasado a un segundo caso. Hemos asumido una línea quebrada o poligonal de falla usando el método desarma y hemos aplicado lo mismo. Hemos optimizado esa línea para que pase por donde sea el lugar donde tiene el menor factor de seguridad y el valor que nos da eso es un ángulo de rozamiento igual y una cohesión de 5,3 kilopascales. En este caso, vemos que la diferencia es bastante pequeña. Siguiendo con nuestro estudio, hemos pasado a un tercer caso en el cual nos queremos acercar un poquito más a la realidad. El fallo a este talud ocurrió en el momento de una bajada de un río, que hubo una avenida de agua importante que duró muchas horas y después rápidamente, como es una quebrada de evacuación de aguas de yupia, bajó. Con lo cual, esta condición es la que se acerca más a la realidad. En primer lugar, colocamos el nivel freático en esta posición, que es la posición que creemos que es la que estaba con el momento del fallo. Igualmente, introducimos unas restricciones a la geometría para que la geometría del fallo sea lo más parecido a la realidad. Algo muy parecido a una espiral logarítmica utilizando el criterio desarma una línea poligonal. Esta fue la geometría que falló en estas condiciones con la sobrecarga de la edificación aquí arriba. Analizamos entonces ahora nuestro caso y variamos los parámetros de C y de phi hasta conseguir que tengamos un factor de seguridad de 1. En este caso, el par de valores que nos ha otorgado el modelo es que tenemos un C de 10 y un ángulo de rozamiento interno de 30. Entonces, nuestro problema, si está completamente seco, le podremos analizar con los factores de seguridad extremos que hemos estudiado en estos dos casos. Entonces, esto es una forma rápida de conocer los parómetros de resistencia de un terreno en base a la geometría, que nos puede ser muy útil para resolver un problema de una forma rápida cuando no hay tiempo para hacer un estudio de suelos. Hemos visto como un problema de estabilidad de taludes en el caso del momento de falla y asumiendo propiedades de materiales intactas, con un factor de seguridad igual a 1, peso unitario asumido, calculado o encontrado con la experiencia y usando un criterio de morculón, toma en cuenta todos los otros factores que hay ahí en el terreno de una forma sencilla, homogeneizando todo y agrupándolo todo en un par de parámetros. Nuestro modelo ha sido en tensiones efectivas, con lo cual las subidas y bajadas al nivel freático las podemos tomar en cuenta, de forma de que podamos reducir muchísimo la incertidumbre. Si la geometría original está bien, las propiedades mecánicas son razonables, el peso unitario y todas las condiciones de frontera están ahí, vamos a encontrar un par de parámetros de resistencia que son adecuados para hacer diseño. Muy importante hacer análisis de sensibilidad para entender las magnitudes de lo que estamos hablando y así variar las condiciones de frontera en sus extremos, con agua, sin agua, con carga, sin carga, etc. Una de las maravillas de este sistema es que toma en cuenta los efectos de plano de debilidad, los efectos de las fisuras y también si hubiera una estructura del terreno que fuera extraordinaria, ¿por qué? Porque todos esos elementos se conjugan en una sola variable en el momento del fallo. Esto nos permite, si nosotros colocamos las condiciones correctas, hacer dentro de las limitaciones que tiene la técnica una estimación de las propiedades mecánicas del terreno, inclusive meterle cuestiones de no homogeneidad. Gracias por su atención y hasta pronto.